¿Qué es el emprendimiento? Es salir de lo convencional, salir de la zona de confort para la creación de cosas nuevas sin garantía del éxito. Pero sobre todo el emprendimiento, aunque se usa en varios aspectos como el emprendimiento social, el emprendimiento cultural, es más que todo utilizado en la parte empresarial. El emprendimiento empresarial, generalmente relacionado con los negocios, con crear un producto, con crear una empresa, con salir y defender y modelar esta empresa con el objetivo de que genere ganancias para mantenerte y a ti mismo y a tu familia. Pero sobre todo sin ninguna garantía del éxito. Y esos son uno de los elementos claves del emprendedor. Por eso es que el emprendimiento se hace aún más frecuente en momentos de crisis. Salen los emprendedores a crear ideas innovadoras. Por ahí hay el dicho de que en momentos o en situaciones de crisis hay grandes oportunidades. Y ahí es un terreno abonado para el emprendedor, para crear, identificar qué se puede necesitar en el mercado. Y empezar esa ruta, ¿verdad? Que generalmente está respaldada por una idea. Algo que se nos ocurrió. Esa idea especial que a veces nos quita el sueño que son las 11, 12 de la noche, 2 de la mañana y todavía estamos despiertos. Porque esa idea nos mantiene despiertos, nos mueve y sobre todo creemos en ella. La vemos que es posible. Eso es el emprendimiento. Emprender algo nuevo, sin garantía, saliendo de tu zona de confort, saliendo del espacio seguro. Eso es el emprendimiento. Pero el emprendimiento tiene varias características. El emprendedor, por ejemplo, es innovador, definitivamente innovador. Crea algo nuevo para que pueda tener éxito, ¿verdad? Es creativo. Pero, obviamente, el solo hecho de emprender ya es un acto de creatividad, de hacer algo que no está disponible o que está disponible, pero hacerlo de una manera diferente. Es valiente, es osado. El emprendedor, el emprendedor es osado. Se atreve a salir con una nueva idea, con un nuevo producto, con una nueva presentación, con un nuevo lorco, con una nueva idea. Y apuesta a ella, obviamente. Aparte de eso, el emprendedor es valiente, ¿verdad? Porque sales de tu zona de confort nuevamente, como ya mencioné, para enfrentarte con las vicisitudes, los obstáculos, la crítica, lo propio de querer hacer algo diferente, ¿verdad? Es valiente, está abierto al cambio, es fácil de adaptarse a los climas, a los climas empresariales, a los climas del emprendimiento. Está más abierto a ajustarse a esos cambios en todos los sentidos. Y, sobre todo, algo muy importante, perseverante, perseverante. Así que, bueno, esta es una sinopsis, pues, de lo que es el emprendimiento y, obviamente, los que estamos en ese terreno, que somos emprendedores. Es un espacio espectacular. Es un terreno donde puedes sembrar todas las semillas de las ideas que creas, porque está en un terreno abonado, propio, fértil, para crear todo eso. Lo más importante de todo esto es que te atrevas a emprender, te atrevas a salir de lo convencional. Y que entres en esta moda que es saludable, además, para el ser humano, te hace crecer, te hace salir de tu zona de confort, que es exactamente donde está el crecimiento, fuera de tu zona de confort. Gracias por compartir estos minutos conmigo. Espero que la información haya sido de tu agrado y de tu utilidad. Si te gustó, suscríbete a mi canal, dale like, compártelo con tus amistades, escribe tus comentarios debajo del video. Y algo bien importante para más información sobre este tema del emprendimiento y todo lo que lleva en este sentido, puedes seguirme en cualquiera de mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video.